Se acaba de modificar a partir del 1 de junio algunos conceptos del RETJ, Reglamento del Estatuto y la Transferencia del Jugador de FIFA, que es uno de los reglamentos más importantes. Les quería leer algunos de los elementos que se han modificado. Primero tiene que ver con el fútbol femenino. Baja por maternidad, permiso para adopción, permiso para mental, es decir, se han extendido los derechos. Y dice uno de los elementos, les leo, Reflejar la realidad del fútbol femenino y fomentar la inclusión mediante la ampliación de los derechos y protección a los progenitores adoptivos y a las madres no biológicas, que no estaban reconocidos. Reconocer aspectos físicos, psicológicos y sociales en los casos en los que no se puedan prestar servicios laborales debido a una menstruación. O fomentar que las federaciones posibiliten estabilidad emocional y cercanía a las futbolistas con sus familias durante la convocatoria a una selección nacional. Y le han extendido los derechos también a las entrenadoras. Esta es la primera de las modificaciones y ahora después les contamos dos modificaciones que también son importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!